En más de una ocasión, la guapa actriz Marjorie de Sousa ha mencionado que el ser mamá definitivamente le cambió la vida. Ella dijo que la maternidad le dio un nuevo sentido al ser feliz. La venezolana también afirmó que el ser mamá soltera no es nada fácil, que ella aunque se desvive por su hijo. Ella es una madre sumamente cariñosa y dedicada. Aún así, a lo largo de los años, las malas lenguas aseguran que la actriz y su prometido, el empresario, Vicente Uribe, le hacen cosas muy, muy malas al pequeño Matías Gregorio. En enero del 2017, Marjorie de Sousa estaba dando a luz al pequeño Matías Gregorio, junto con su entonces pareja, el también actor Julián Gil. Tan solo tres meses después, ellos se estaban separando. Para mayo de aquel año, se dieron a conocer las condiciones económicas que Marjorie le solicitó a Julián para cubrir la manutención del pequeño. Estas ascendían a los 10.000 dólares mensuales. Marjorie pedía esta enorme cantidad de dinero para cubrir gastos de niñeras, juguetes, seguro médico y un plan de ahorro para los estudios universitarios del pequeño. Desde entonces, ambos actores emprendieron. Una mediática situación legal por la custodia, manutención y régimen de visitas a Matías. Esto terminó en octubre del año pasado, cuando se dio a conocer que tristemente Julián Gil perdió la patria potestad. Esto quiere decir que Julián únicamente puede ver a su hijo, si su mamá, por buena voluntad, así lo desea. Desde agosto del 2019, Julián no ha vuelto a ver a Matías. Según lo que han informado fuentes cercanas a Marjorie de Sousa y a su novio, ellos no dejan de llenarle la cabeza al niño, con puras cosas que no son ciertas acerca de Julián. Supuestamente dijeron que al niño le han mencionado que Julián lo abandonó o que se niega a verlo. Que él quiere anular la paternidad y quitarle su apellido. Al parecer le han dicho que Julián, pues simplemente no lo quiere. También la actriz le contaría a Matías que Julián se portaba muy muy mal con ella durante su embarazo. Que prácticamente se tuvo que ir corriendo de su lado porque le hacía mucho mal. Hace un tiempo también se informó que Marjorie de Sousa le insistía a Matías en que le dijera papá a Vicente Uribe. A Vicente Uribe. Y como el niño está tan confundido, empezó a hacerlo porque lo están convenciendo de que su papá biológico no lo quiere. Que Julián Gil definitivamente no quiere saber nada de él. Otra cosa que se ha mencionado muchísimo a través de medios de comunicación, es que el prometido de Marjorie de Sousa es multimillonario. Por lo que no le deja de comprar juguetes increíbles a Matías. Muy caros y de marca. Literalmente está comprando su cariño. Y pues siendo un niño tan inocente, probablemente logre hacerlo. Estas fuentes cercanas también aseguraron que Marjorie bloqueó el número de Julián. Como también los números de su hermana y los hijos que tuvo en relaciones anteriores. No quiere que absolutamente nadie de la familia Gil tenga contacto con Matías. Por su parte Julián Gil está súper convencido de que cuando Matías sea grande tendrá una excelente relación con él. Que en un futuro muy probable Matías se dé cuenta que Marjorie nunca le dijo la verdad. Y que Julián todo el tiempo, de una forma u otra lo estuvo buscando. Por último, a través de medios de comunicación se ha afirmado que Marjorie está convencidísima. De que con el tiempo Matías se va a olvidar de su papá. Y que él cuando sea un adulto no va a querer tener contacto con Julián. Y mucho menos con sus otros hijos. Hasta este momento, por supuesto, ni Marjorie ni Julián han mencionado algo al respecto. ¿Pero tú qué crees que pase con todo este escándalo mediático? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.